Bueno, no se sabe, no podemos dar nada por hecho. Yo sé que hay mucha gente que también nos apoya. Yo sé que ahorita nuestro sueño, Don Oscar nos está viendo en este momento. Yo la verdad pido apoyo más que todo por él. No lo hagan por nosotros. Don Oscar es una persona que de verdad necesita nuestro apoyo. Quiero mandarle un saludo a él, un beso enorme. Vamos a darlo todo por él esta noche. Bueno, me da la sensación por lo que acaba de decir Ross, que él piensa que no tiene el apoyo de la gente. Que no los quiere. Claro, por todo lo que han vivido ustedes hasta llegar a este momento, que se pelearon mucho, iban y volvían. ¿Al final ustedes están de novio? ¿Están arreglados ahora? La verdad no, pero sí nos estamos apoyando mutuamente en todo. Te pregunto porque tenés el lápiz de boca de ella en tu boca. Ay, Dios mío. Por eso nada más. Ay, Dios mío. Si no aprenden y aprenden. Carlos, Carlos, perdón, yo te voy a decir la verdad, ellos ya volvieron como novios. Volvieron. Volvieron, lo que pasa es que no lo quieren decir por una cosa de, bueno, de lo que están haciendo. No lo han formalizado. No lo han formalizado, pero volvieron. Están otra vez de novio, aunque no lo digan, chicos, ustedes saben que yo sé todo. ¿Cómo que quién dice la boca de Ross? No, pero aparte lo digo yo, que ya es mucho. Si tienes tu lápiz, la vieron en la boca. No, pero fíjate, o sea, no lo digo yo, vieron ustedes la boca de Ross y se van a dar cuenta. Tal vez me han pintado. Ya, le diste un beso, te pregunto. Hoy le diste un beso a Orieta. Orieta, decí la verdad. No diga nada. Hoy le diste un beso a Orieta, es mi pregunta. Beso en la boca. ¿Por qué duda? ¿Por qué duda? No, no estoy dudando, Mariano. Solamente que queremos tomar... Hice una sencilla pregunta. No, no, es que la respuesta es sí o no. ¿Le diste un beso sí o no? Y la mira ella como preguntando, le digo, dio un beso, le di un pico hoy. ¿Vieron que no miento? Yo no miento, volvieron. No te estoy diciendo 7 por 8. La verdad, quiero evitar este problema ahorita. Bueno, pero no me digan que me invento. Si tenés el lápiz de boca de ella, la boca, digo, bueno, a lo mejor... Es para no dejarlo. Claro, a lo mejor debería que se limpie para que no le pregunten. Yo ahora prefiero enfocarme porque el sueño nos está mirando. No quiero polémica, no quiero yo. Lo único que quiero es estar acá a bailar y hacerlo por el señor que está mirándonos ahorita. Por favor, tenga un poco de respeto más que todo por él. Bueno, se hayan limpiado la boca ustedes antes. Bueno, papito, tampoco te preguntamos nada malo. Te preguntamos si la besaste, tampoco te hagas el santo. Lo que pasa es que no queremos molestarte, pero sabemos de que tu situación y tu relación, ustedes la expusieron dentro de este show. Obviamente, fue una relación, como me dijeron muchas veces, dañina. Hoy día estamos un poco unidos. Eso puedo resaltar porque estamos haciéndolo por el señor. Incluso hemos ido a las calles, no sé si habrá esa nota. Hemos salido a las calles juntos a tratar de recabar un poco de fondos y todo eso para Don Oscar, ¿no? Bueno, en todo caso, les deseamos mucha suerte. Pónganse en sus posiciones de baile. Y recuerden que la pareja más votada se salva y las otras dos van a la eliminación el día de mañana. Por lo tanto, si usted quiere salvar a Ross y Orieta, debe enviar ya mismo Ross al 277. Así con doble S, como usted lo tiene en el pie de pantalla. Pregunto. Ross, Orieta, ¿están listos? ¡Fuego en la pista! 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 Fuerte el aplauso para Ross y Orieta Azcarrón Nos vamos a la línea de jueces Y escuchamos la devolución de Sixto Nolasco, Sixto, adelante por favor Bueno chicos, bienvenidos a la pista No sé cuál es la realidad o la mentira con ustedes Porque la verdad que uno nunca sabe dónde está parado Pero no me gusta cómo se ve la energía Antes de que ustedes arranquen a bailar O sea, antes de que ustedes arranquen a bailar Orieta está muy molesta, yo no sé si ahora Ross está mintiendo O es verdad, obviamente cuando bailaste La carita de nene enamorado no se te sale Vas a caer otra vez, te vas a tropezar con la misma piedra Perdón, pero vamos Hoy no estamos para juzgar su baile Estamos para tratar de apoyarlos a ellos Acordense del sueño de ellos que tienen un sueño muy fuerte Y si queremos obviamente ayudarlos Para que pasen al próximo ritmo Rosal 277 Muchas gracias por entenderlo de esa manera De verdad, porque a veces la gente Malinterpreta las cosas Y lo único que queremos es hacerlo bien por Don Oscar Lo que pasa es que hay una cosa que es bien clara Hay quien se mete con la gente y quien no se mete con la gente Entonces yo no me meto con la gente, yo me meto con el baile Entonces, ok, pero traten de Si van a ser ya novios definitivamente Que me imagino que sí Traten de mantener las cosas en calma Porque es muy fea el aura que tienen cuando llegan aquí Es pesado, muy pesado, chiqui Bien, el voto del sexto No tenemos voto hoy No hay voto, no El voto del sexto es brillo con brillo De la inercia Adelante por favor, Rodrigo Buenas noches muchachos Yo no conozco de sus vías privadas No tengo idea de la historia de ustedes Solo voy a juzgar lo que vi Encuentro que partieron excelente Con una rica energía Me encanta tu sonrisa, Orieta Creo que te ves muy femenina Le podés decir Teresa, no hay problema ¿Por qué Teresa? Teresa por la novela Ah, pero no conozco Teresa No, Orieta es más bonito que Teresa Orieta, tiene una sonrisa preciosa Nunca dejes de sonreír Yo creo que la cámara Oiga Erika, Erika, tranqui No te enojes, Erika No te enojes Erika, se le desfiguró la cara a Erika Porque punto con Orieta Vieron que Orieta dijo que le iba a quitar los tres puestos ¿Por qué molestan a Erika si está comprometida? Su novio está acá Porque es tremenda Si hubiese estado soltera las cosas serían diferentes Pero está comprometida Ok, ok, ok Vamos a jugar el baile de ustedes, muchachos A mí me encantó la presentación Yo creo que entre ustedes hay una química muy, muy especial Les digo, les repito No tengo idea lo que pase tras de cámara Pero me gustó mucho esta presentación Hubo un par de errores ahí Me gustó mucho la parte donde bailaron por separado Porque pudiste mostrar un poco de capoeira Un poco de acrobacia Creo que se lucieron también cada uno por su cuenta Pero fue una rica presentación Y concuerdo con mi compañero jurado Que la cara de usted, caballero De enamorado, viéndola a ella Madre mía No es necesario que diga si están o no están Solamente hay que mirarle su cara Fue una buena presentación Muy bien Perfecto, me gustó a Rodrigo Chicos, muchísimas gracias Este aplauso es para despedirlo Gracias a ustedes Bueno Una noticia, eh Una noticia Fue portada del periódico más importante del país Mariano de la Canal En la portada